Música Acá vive toda la gente humilde La gente, la misma gente que ha votado hace dos años atrás de las elecciones Acá no queremos ninguna pelea con nadie, no vamos a comer nada Nosotros acá lo que queremos es que le den solución a toda la gente A la gente más humilde, a la que verdaderamente necesita Por ejemplo, tema agua, tema luz, que siempre se carece por acá Es como que el intendente, como que nadie te mira para otro costado Como que no le importa nada a la gente Así como cuando te vienen a joder por el voto Que hay que dejar de defender intereses políticos y comenzar a defender la nacida de la gente Claro, cuando tiempo de elecciones ha visto que vienen acá a los locales Nosotros ya los conocemos, que iban a solucionar problemas a las tierras Que no se hagan problemas, que se asientan Resulta que cuando estos señores se han sentado nunca más la han vuelto a ver a la gente Uno se confía a veces en las palabras Pero yo creo que las palabras a veces las lleva el viento Acá hay que hablar menos y hacer más Nosotros lo único que pedimos es que no nos den nada Que vengan, abren con la gente porque sabe que pasa Nada de regalo Nada de regalo Que vengan y se los den y cada uno va a comprar Y el que quiera, como es gratis, bueno, se tendrá aquí porque no hay nada gratis Yo soy un tipo que tengo 50 años Yo entiendo que todo cuesta Así como los municipios viven de los impuestos de la comida Pero nosotros queremos que rápidamente solucionen los problemas ¿Y hace cuánto está acá? Yo hace cuatro o cinco meses ¿Hace poco? Sí, hace poco ¿Es de los vecinos más nuevos? De los vecinos más nuevos ¿Y ya se está organizando rápidamente? Pero claro, porque sí, porque ¿sabe qué pasa, hermano? Que a veces me duele tanto, de tanta injusticia Hay gente que anda deambulando, sin poco conocimiento O sea que la gente no es que no se sepa defender Que nunca le dan las oportunidades para que se sepa defender Que sí es verdad que la mayoría, casi un 10% de la gente La que viene a buscar terreno en lugares para acá, para después Y vende y hace sus negocios Mira, como por ejemplo acá Acá han vendido ese terreno limpito Lo han vendido sin casa Esos son los grandes abusadores Los que vienen a tomar, como es de la gente Que han vendido a 2.000 pesos 2.000 pesos sale el terreno Sin casa, nada limpio Sin casa, sin nada limpio ¿Y sin título, nada? O sea, sin título, sin nada Yo soy changuiero Y a veces yo me dedico a Sesócalo A un piso Acá conjuntamente Y es como dice el señor Nosotros acá nos cuidamos entre todos los vecinos Acá estamos disminuando un poco la delincuencia Está repetidamente el paco Porque por detrás de eso Que se vienen a robar Se vienen a robar tirantes Se vienen a robar machete Y todo por venta para eso Para eso Acá hay que ser claro Que acá no necesitamos mil policías para orar Acá hay que hacerlos sentar a los jueces Hay que hacerlos sentar a los senadores A los diputados y al gobernador Y hacer una petición en nivel nacional Acá tiene que haber policías Como había 30, 40 años atrás Yo recuerdo Policía de la esquina Claro Policía bien protegida Una policía que andaba Hacía sentir su presencia Llamá a tu abuelo Diego Tu papá Llamá a tu papá Corré pues Corré, corre Segovia Mucho gusto Ay me ha hablado usted Mucho gusto en Segovia Abuelo le dicen Abuelito Hasta que me lleve No he venido solo Sino que a mí me han traído mi familia No tenía donde vivir Y mi hija de mi hermano Me han traído aquí ¿Tiene luz acá? Como usted Por la fuerza de nosotros Por la fuerza hermano Claro Nadie Nadie Nosotros hemos puesto La tinta Entre todo Aquello El cabezante El avisar Que nosotros tenemos Sin luz Sin agua Y nosotros hemos puesto Ayuda entre todos Claro Y el agua también El agua lo mismo Pozo, ¿eh? Agua de pozo No, viene de ¿De caña? Sí, de caña ¿Y quién le ha puesto La muni? No, nadie Nosotros lo hemos puesto Entre todos Unidos ¿La municipalidad Nunca ha venido? No, no, no viene Solamente viene Retira la basura Si hay algún enfermo Esas cosas Permiso, ¿no? Pase, pase Buenas Buen provecho Buen provecho ¿Cuántos son ustedes? Aquí estamos Como cinco Esos papeles que Ah, una solicitud De asignación De terreno habitado En Orán De su secretario De tierra y hábitos Y esto hace dos años, ¿no? Señora Que están acá Y cuando usted vino Hace dos años ¿Cómo era esto? ¿Tenía tantos vecinos O no? No, vacío Vacío estaba ¿Se empezó a poblar? Ahora ya van llegando más ¿Y con este Está por tramitar La propiedad? Bueno, me descego Me han dado Para Cuando vuelve el abogado Nosotros vamos a enteros Para empezar a tramitar La propiedad Bueno, profecían Era un tractorito En el campo Sí, en el campo Gente de campo Sí Bueno Yo trabajo Trabajaba, ¿no? Con Antonio Molina Y Tuma Y Tuma Productores Sí Ellos me llaman Jubilados Ellos me llaman jubilados Sí Ahora que era mi hijo Mayor Puesta de retiro Y ahí está Él sigue Trabaja bien Está bien O sea que están tranquilos Acá de alguna manera Dios quiere que sigamos así Si no Miramos al señor Nadie nos va a ayudar Nosotros no No tenemos un lugar Un terreno donde vivir Entonces vinimos acá Porque realmente lo necesitábamos Para evitarlo, ¿vio? Porque pagar al alquiler es muy caro Sí, nosotros fuimos Yo fui el primero Después mi vecina de acá Dos casas para allá Fue otra Sí Y después otras familias de adelante Fue más o menos 40 familias Que vinimos Y ahora estamos superando Los 90 familias Tengo cuatro hijos Una señora Y vivimos todos acá Casi todos no tienen Un trabajo fijo Yo son changueros Así que Y para entrar en una vivienda Hay que tener Recibo de sueldo Hay que Son varios requisitos Que hay que presentar Nosotros Estamos en trámite Estamos preparando Toda la documentación Para poder presentar En Salta En Tierra y Hábit Claro, en Tierra y Hábit En Tierra y Hábit